Hola, bienvenidos a InfoArk. En este video abordaremos las últimas novedades relacionadas con las jubilaciones y pensiones otorgadas por ACES en la Argentina. Los beneficiarios de jubilaciones, pensiones no contributivas y PUAM ya han comenzado a recibir el bono de 55.000 pesos que se distribuirá a lo largo de febrero. Sin embargo, la atención se centra en el mes de marzo, ya que se esperan aumentos que podrían estar vinculados a la inflación, lo cual sería un avance significativo para mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados. Además, existe incertidumbre sobre la continuidad del programa alimentario de PAMI para los jubilados y pensionados afiliados a la obra social. ¿Qué sucederá con las ayudas alimentarias a partir de marzo? Esta incógnita, junto con otros detalles cruciales para este grupo de adultos mayores, necesitados de una asistencia urgente por parte del gobierno nacional, está generando preocupación en la comunidad de jubilados. ¿Se implementará la tan esperada tarjeta alimentaria para jubilados y pensionados? Los adultos mayores reciben una ayuda alimentaria de PAMI en lugar del tradicional bolsón de alimentos, lo cual es crucial para aquellos que enfrentan dificultades para acceder a una dieta adecuada debido a limitaciones económicas. Sin embargo, la continuidad de este programa está en duda y se desconoce si será reemplazado por la tan mencionada tarjeta alimentar, por lo cual los jubilados han estado haciendo reclamos durante mucho tiempo. La incertidumbre sobre el futuro del plan alimentario en el PAMI persiste, ya que durante los últimos tres meses no se ha entregado subsidio de 15.000 pesos que reemplaza el bolsón de alimentos. Además, no se ha proporcionado información sobre si este beneficio continuará en marzo, lo que deja en una situación delicada a los adultos mayores que dependen de esta ayuda. En paralelo, se está debatiendo en el Congreso una nueva ley que podría modificar la forma en que se ajustan las jubilaciones, con propuestas para actualizarlas mediante decretos presidenciales en lugar de por movilidad. Esta posible modificación estaría vinculada a la inflación reportada por el INDEC, lo que podría ofrecer un ajuste más acorde a la realidad económica y evitar el rezago actual que sufren los jubilados frente a la inflación. El gobierno está considerando enviar esta nueva ley que sería un paso positivo para garantizar que los jubilados reciban aumentos que reflejen fielmente el alza del costo de vida. Esperamos que estas medidas realmente mejoren la situación económica de los adultos mayores en Argentina, quienes se enfrentan dificultades cada vez mayores para cubrir sus necesidades básicas. En resumen, mientras esperamos un posible aumento significativo en marzo, continúa el debate sobre la forma en que se ajustan las jubilaciones y pensiones, así como la incertidumbre sobre la continuidad del programa alimentario del PAMI. Los jubilados y pensionados siguen esperando ansiosamente medidas que aliven su situación económica y a la vez les brinden la seguridad financiera que merecen. Y a continuación te dejamos con más información de último momento sobre los adultos mayores en nuestro país. Están en el centro, en el ojo de la atención. ¿Vos pensás que hoy los jubilados están pasando tal vez un peor momento histórico? ¡Upa! Sí, sí, pero un peor momento histórico. ¿El peor, decís vos? Sí, el peor, sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a duda han tenido una reducción de sus ingresos de una forma descomunal y no tienen ninguna perspectiva de que se los vayan a elevar. Viste que cuando vos decís, bueno, ok, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo mejor que le puede llegar a pasar es que no pierdan más. Eso sería lo ideal, pero cuando el gobierno se mueva. Todavía el gobierno no se movió. O sea, y que no se mueva significa 25% de inflación, un mes 22% de inflación. Igual tampoco están organizados, Frasino. Vamos a decir, el último bono fue de un día para el otro, comunicado por la cabeza para los periodistas. Sí, sí, sí. Sí, aparte, no solamente eso, o sea, que lo que vos decís está excelente, digamos, se está manejando un nivel de improvisación bastante grande o de mala comunicación. ¿Y el del Ancés se fue? El del Ancés lo fueron. Lo fueron, Jordano. Pero era llamativo porque era la primera vez en mucho tiempo, por lo que había leído yo, vos me corregirás, que llegaba alguien técnico. Alguien del palo. Alguien técnico, por eso sabían que no era un puesto político, era un puesto de alguien que sabía del tema. Entonces, ahora, ¿cómo se reemplaza esa ficha? Bueno, lo que debía ir a hacer el Ancés, lo primero es poner un director del Ancés que tenga empatía con los jubilados. Ese es el primer punto, ¿no? Porque acordate que el Ancés es una empresa que presta servicios. Y los servicios que presta, se los presta a los jubilados. Y le encajaron al Ancés toda la parte de planes, etcétera, etcétera. Hasta la sube le encajaron al Ancés. Claro. Entonces, vos tenés que tratar de que el Ancés le brinda un muy buen servicio al jubilado. El jubilado que va a Ancés va a su casa y no pasa así. O sea, por más que hay algunos jubilados que entienden bien, otros se entienden horroroso. Pero vos fijate que después tuvieron que pasar varios días para que le den una cola preferencial a los jubilados con el tema de la sube. Lo preguntábamos ayer eso, Frasino. Lo preguntábamos ayer. ¿Qué es lo que pasaba con el jubilado? Porque estaban atendiendo a la gente. Que no digo que no se tenga que atender, que por favor no se malinterprete. Pero también tenés al adulto mayor que va a hacer un trámite, que va a jubilarse, que va a preguntar. Y el adulto mayor sí necesita ese contacto con la gente, que se siente alguien y que le explique, que le diga, qué tipo de, no sé, trámite tiene que llevar adelante, qué papel se necesita. Ahora, yo pregunto para tratar de no ser, viste, se hace el vivo. Porque yo pregunto, la sube, ¿está identificada con cada persona? Debería. Debería. O sea, cuando vos sacás la sube, tenés que poner tus datos, ¿o no? Claro, registrarse. Claro. Entonces, ¿para qué hacen ir a los jubilados? Si tienen el DNI, ¿por qué directamente no actualizan? Digamos, está el padrón de la sube, el padrón de ANSES, lo cruzan. Lo cruzan y ya está, y lo solucionan. Y automáticamente, como cuando vos sacás una entrada, vas a la cancha, que ponés tu carnet de club. Mirá, pareciera que Frasilo estuvo en el grupo de trabajo nuestro, porque ayer fue un tema de conversación, que teníamos diferentes opiniones, y yo lo que decía es, me llama muchísimo la atención, que estemos transitando temas que no están automatizados. Claro. Que tecnológicamente estemos seis pasos atrás, con todo respeto. ¿Sabés cómo se llama eso? ¿Ignorancia? Educación. También. Y también tiene que ver... Estamos haciendo colas físicas. Sí, claro. Físicas, quiero decir, hay personas en una cola, y yo digo, che, loco, no puede ser que haya una web que funcione bien. Hace una cosa, hace un plan de trabajo para estudiantes de la UTN, de la UBA, de la Universidad de la Plata, de la Universidad de Febrero. ¿Quiénes tienen la tarifa social? ¿Quiénes la tienen? Y vos entras en Argentina, GoBard, y lo ves, lo tienen los jubilados, lo tienen las personas que cobran la asignación universal por hijo, tales planes. Vos cruzás las dos cosas, tru, tru, lo mechaste, en no más de 10 minutos, tenés todas las UBs actualizadas. Me parece que... Pero el problema es, el problema es que en realidad, las tarjetas SUBE, en algún momento, comenzaron a venderse en cualquier lado, o a darse y a entregarse en cualquier lado. O sea, que no la tenga registrada. Cuando vos ibas... Lo voy a comparar, ¿sabés con qué, Frasino? Con lo que son los chips que no estaban identificados. Claro. Cuando vos lo comprabas en un, no sé, kiosco, o lo comprabas en la calle, en un momento lo vendían en la calle, chicos. Y si vos no ponías ese chip a tu nombre, era un chip que era de un NN. Bueno, las tarjetas SUBE, ocurrió exactamente lo mismo. Hay algunas, que si vos las sacás en los lugares, en las terminales, en realidad, que están identificados con SUBE, sí o sí le tenés que dar tu documento y la ponen a nombre tuyo. A ver, si vos la compras en un kiosco... Bueno, pero ponele que el trámite ese lo tengan que hacer esas personas, pero después te limpias millones de SUBEs, que se... Pues aparte, ¿qué sentido tiene? Porque ponele que una señora jubilada tiene la tarjeta y te la da a vos. Vos también la vas... Digamos, si querés hacer la truchada, la van a hacer. Pero la realidad, lo que es la actualización de la tarjeta, no debiera ser complicado. La verdad es eso. Yo estoy igual que vos. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejános tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias!